Hola, está Benjamín conmigo hoy y tengo Olivia, no la pueden ver pero la van a ver en un ratito. Estamos en la biblioteca de Friendswood y vamos a hacer cuentos y canciones. Ellos están aquí conmigo, me van a acompañar y van a ver a mi amigo Pimpón y vamos a jugar con el gato. Vamos a pasarla bien. Y primero yo empiezo diciendo, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a leer. Y así decimos leer. ¿Listos? Leo, 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 Leo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien y tú qué tal? Hola, 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 hola canto 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 muy bien ok por supuesto tenemos a nuestro amigo ping pong ustedes ya habían conocido a pinto antes si pimpó y la canción dice ping pong es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita y las manos tú sabes con que se lava la cara y las manos con que es nos lavamos la cara y las manos con agua y que más jabón agua y jabón benjamín sabe muy bien con agua y con jabón y después te dice ping pong choquemos puños choca los puños en fin choquemos puños con ping pong con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo ping pong ping pong ping pong ping pong es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita y las manos con agua y con jabón ping pong choquemos puños choquemos puños muy bien choquemos puños sonríe juguetón que quiero ser tu amigo ping pong ping pong ping pong muy bien ok ahora vamos a usar nuestros palitos especiales y les voy a contar un cuento este es un cuento especial porque sabes que arriba abajo por los callejones pasa una ratita con 20 ratones 20 ratones unos sin orejas otros orejones unos sin patitas no patas otros bien patones unos sin narices y otros marigones es maratona sube y baja sube y baja del reloj y el reloj dice tic toc tic toc dice el reloj esperando a alguien que toque en la pueno el que toque en la puerta ton montón tic toc hace el reloj esperando a alguien que toque en la puelta ton ton pigmenteté en ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Muy bien! ¡Un conejo! Y después decimos, tic-toc, tic-toc, hace el reloj, esperando a alguien que toque a la puerta. ¡Ton, ton, ton! ¡Ton, ton, ton! ¿Quién es? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Meow! ¡Una gata! ¡Una gatita! ¡Muy bien! ¡Meow! ¡Los ratones deben esconderse! ¡Oh! ¡Deben esconderse! ¡Espera! ¡Todos los ratones deben esconderse! ¡Todos los ratones rojos! ¡Todos los ratones rojos! ¡Apúrense! ¡Métese a su casa! ¡Ratón rojo! ¡Todos los ratones verdes! ¡Enséñe el verde! ¡Enséñe el verde! ¡Enséñe el verde! ¡Enséñe el color verde! ¡Muy bien! ¡Tienes verde! ¡Todos los ratones azules tienen que esconderse! ¡Muy bien! ¡Y los ratones amarillos también! ¡Meow! 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 ¡Todos los ratones anaranjados! ¡Muy bien! ¡Y finalmente todos los ratones blancos! ¡Meow! ¡Meow! ¡Miaow! ¡Adiós! ¡Muy bien! Y vamos a decirlo. ¡Mira! ¡Esta es mi cara redondita! Tengo dos ojos. ¡Tengo dos ojos, una nariz, una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo. ¡Con mis ojos veo todo! ¡Con mi nariz huelo todo! ¡Con mi boca como palomitas de maíz! ¡Sonrisas sonrisas por baby! ¡Sonrisas sonrisas por baby! Sonrisas por baby. Es en inglés y en español escrito por Jen Arena, ilustrado por Blanca Gómez. Y este libro ha sido ilustrado y he imprimido por, vamos a ver, LB Kids. Gracias por dejarnos leerlos. Y dice, baby see smiles every day. Sonrisas, bebé. Sonrisas, muy bien. A friend smile says, come, let's play. Sonrisas, amigos. Sonrisas. Baby smiles at frogs, a big tree. Sonrisas, ranas. Ribbit, ribbit. Sonrisas. Fish smile is as wide as the sea. Sonrisas, pez. Pero los pez se hacen así. Es de sonreírse. Muy bien. Strawberry smile in perfect rows. Sonrisas, fresas, sonrisas. Even houses get smiles where baby goes. Sonrisas, casas. Sonrisas. A springtime smile burss with flowers. Sonrisas, primavera. Sonrisas. A family smile sitting in the sun. Sonrisas, familia. Sonrisas. Sonrisas, baby has smiles for everyone. Sonrisas a todos. Sonrisas. Muy bien. También quería contarles acerca de este libro. No lo vamos a leer hoy. Pero es uno de mis libros favoritos acerca del temor y cómo no tener miedo en la noche. So, ¿de qué tienes miedo, ratoncito? Por Susana Isern. Es una perfecta lectura entre padres e hijos porque es un poco más largo. Y entonces necesitan un poco más de atención para leerlos todos juntos. Los dos libros. Excelente combinación para leer con los niños. Un libro corto y un libro largo. No se olviden de siempre leerle a los niños. Porque es así como ellos van a aprender a leer. Cuando escuchan, ellos también están aprendiendo. Bueno, entonces al final voy a decir, Mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones. Y dice, mish, 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 mishito mío, casa ratones por los rincones. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Hasta la próxima. Adiós. ¿Quieres decir adiós, Benjamín? Ven a decir adiós. 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 Gracias, Benji, Benjamín, por estar con nosotros y Olivia. Ya está, Olivia.